Voy a comenzar a grabar ¿Qué pasa? Si hacemos que todo el virus tenga el... Algún día lo voy a convencer man, ya nada Pero menos no nos pegó el tiranosaurio man ¿Por qué? Se lata un huevo Bueno, esos son 15 cocos bien pagados No hay nada 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 Fueres que tomen Uy mira esto como cambió la música Tendejadas Sí, la música de Poli es hermosa Es super chido, contra farmear con una computación increíble Oh, ahí está Tepelo Central y como de que se ve No está tan lejos, ¿no? Bueno, verdad, sí, pero sí es más lejos de que el Día Azul de Salón, ¿no? Vamos a donde los Vulperas, P, si terminamos la guada No, no, a Vulpera Hideaway, es que está acá nomás Agresiva para llegar es lo más policial, ¿verdad? Yena, es que no está aquí nomás No, eres un espejo naturista. lâicas marcas La misunderstood Gavey Saiz No, variz판 cogería LaForza No, 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 ne, no, 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 no. No, no, helping us, híjice ¡Gracias!